Sonerito Sonerito suena tu bombón Sonerito suena tu bombón El bongo me está llamando Para que venga a bailar Y si quiere guarachar Él solo te irá llevando bien Sonerito suena tu bombón Sonerito suena tu bombón Cuando yo llego a la fiesta Con ganas de guarachar Es el golpe del bongo El que me pone a gozar Sonerito suena tu bombón Sonerito suena tu bombón Sonerito suena tu bombón Sonerito suena tu bombón Anda sonerito, ay suénalo Sonerito suena tu bombón Que cuando yo llego a la fiesta se forme el vacilón Sonerito suena tu bombón Sonerito, sonerito, ay suénalo Sonerito suena tu bombón Como te gustan aquí los cueros Aquí te los traigo yo Suena el bombón Suena el bombón Suena el bombón Suele el bombón Suele el bombón Suele el bombón ¡Come, come! Suele el bombón Suele el bombón Suele el bombón Sonerito suena tu bombón Oye, sonerito, ay suénalo Sonerito suena tu bombón Cuando yo llego sonar esos cueros Galera me pongo yo Sonerito suena tu bombón Yo le canto a todos los niches Que tenga mucho sabor Sonerito suena tu bombón Sonerito suena ese pellejo Así la luz ¡Garrito! ¡Garrito! ¡Sigue! ¡Se puede! ¡Sigue! ¡Garrito! ¡Sigue! ¡Sigue!